Fuera sopla el viento, fuera está lloviendo Un oído aterrado Y yo te observo mientras duermes Respirando dulcemente en la calma de esta habitación Todo lo que siento Llueve desde dentro, agua cero de electricidad Y al besarte en la mejilla Yo creí que me moría Se rompía este pobre corazón Quiero besarte Tengo miedo a despertarte Entro en tu sueño Y te grito desde lejos Que te quiero en solo un segundo He comprendido Lo que importa y lo que no El fin del mundo La tormenta El dolor Quedan muy lejos Fuera sopla el viento Fuera está lloviendo Un oído aterrado Pero un susurro nos envuelve Nos abraza lentamente Como un mantra Conocido por los dos No son fantasmas Es mi espíritu Es mi espíritu el que habla Entra en tu sueño Y te grita desde lejos Que te quiero en solo un segundo He comprendido Lo que importa y lo que no Los desengaños y los malos presagios Las envidias Las envidias Las intrigas Que complican Nuestras vidas Quedan Quedan Muy lejos De esta bomba de sabor Nuestra burbuja de amor Sube por el cielo Más allá del universo Sube y estalla En tu sueño Donde en tu sueño Sube por el cielo Sube por el cielo Sube por el cielo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.